bienvenidos a riondas aquí desde ahí es la salida de el descenso internacional del sella las piraguas salen ahí veis alguna piragua aquí bueno esto es canoas de los que es aquí la gente luego para hacer el descenso y ahí estáis viendo arriondas el sella allá al fondo la montaña el suave por donde va a subir al fito en esta cara norte así que y aquí está corcino y aquí está dani que bueno está después nada ya empezando ya el fin de semana así que comenzamos está este streaming este año con esta primera prueba del ceng es la segunda del campeonato de europa de momento tenemos un día estupendo en principio parece que da un agua para el domingo por la tarde y a ver si el sábado mañana y el resto lo libramos a ver si hay suerte y ya estamos viendo ya un porche no sí señor porque aquí es donde verifican hasta las verificaciones en parte de la plaza de lenta aquí estamos viendo la situación ahora mismo así está con este día precioso aquí vemos un anda cívico y vemos vamos aquí el boxe de gaitán aquí el boxe de gaitán y y y y y aquí mira esto es aquí a la sombra y aquí vemos a ramiro el jefe de parques mira los ramiro que guapo ahí lo tienes ya venerando de la comunicación aquí tenemos más prensa señor huerta espartosa señor pita que mira el señor mortera lo vemos esto y tanto los sitios de todos los pueblos todos los lados y aquí el coche de villardelle de montar los villardelle los villardelle los villardelle aquí estamos y después de grabar en verificaciones seguimos un poquito más adelante volvemos aquí a la carretera y aquí para que veáis dónde dónde nos metemos hacia el pito para el que no conozca aquí está el mirador que es donde vamos a cenar esta noche y aquí borja martínez donde cenaremos esta noche tenemos aquí reservado y por aquí se va para la para la subida por esta carretera y dentro de nada pues ya llegamos ahí está el puente donde se hace el corte de carretera mañana y corte de tráfico y subida internacional al fito 52 subida internacional al fito quincuagésima segunda edición de estos últimos años el único año que no se hizo fue el 2020 por el tema de la pandemia del 19 se pasó al 21 en esos casos dan y ser el número se no no aquí no sé aquí no se hizo o sea hay otros pruebas que siguen que no se haga mantiene el número en este caso no se mantuvo no se mantuvo no se mantuvo o sea que ese año 52 son 52 hechas todas y aquí y aquí es donde vamos a estar nosotros realizando el streaming en este hotel que veis esto sería pero en parria de salida porque allí ya está aquí es donde nos vamos a quedar en este hotel y vamos a aparcar aquí y vamos a preparar todo el hotel ribera y esto está a la ribera justamente porque ahí está el río y luego tenemos la salida como digo un poquito más bueno pues aquí estamos ahora aquí estáis viendo a más y con la cámara está grabando también mira como me graba esta es la recta donde va a pasar ahora el coche digamos parrilla de salida porque al final de allí de la curva es donde está ya la salida entonces nosotros estamos aquí saludamos a la terraza ahí estamos aquí en el hotel dani como se llama el hotel ribera del chico estamos en el hotel ribera del chico y fijaros el montaje que tenemos aquí aquí está gollo que vas a gollo estuvimos con él bueno lo veíamos antes que cuando estuve allí grabando hay verificaciones pero con hoy estuvimos ahí en extremadura en el fotógrafo oficial y fijaros que guapo queda ahí con toda la publicidad y con dani ahí para que veáis vais a ver hasta la toma que tenemos con esta cámara ahí está ahora estoy aquí yo en pantalla hola qué pasa lo veis si estamos aquí aquí estamos de maravilla y bueno desde aquí podremos hacer también entrevistas porque bueno tiramos aquí y alguno me va a llevar por delante todavía y lo vemos ahí está fijaros se sepa que estamos en asturias y este es el sitio tan maravilloso que en donde estamos así que tenemos que agradecer aquí a la gente del hotel que nos hayan permitido estar aquí porque realmente estamos de maravilla ahora esperar que todo salga bien tenemos buena conexión de internet así que nada a ver seguimos probando bueno estamos viendo nada furgo y por ahí vemos la esto presalida la salida allí aquí tenemos a dani ya hemos estado aquí probando y principio ahora funciona todo de maravilla y el que venía con la furgo míralo aquí está jorge gallo qué tal jorge muy bien que sales el tercero en cero cómo va la cosa bueno esperando el tiempo a ver qué nos dice a ver si llueve si está seco y nada a esperar nervios siempre muchísimo muchísimo el día antes de la carrera siempre uno y el de la carrera también bueno tú volviste el año pasado no aquí después de tiempo alquilé un cochucu alguna empresa de llanera muy bien y bueno pues justo el fitu y el fitu y hay que repetir y haces alguna prueba más sólo esto no regularidad un poco aquí quitando un poco ahora la furgoneta molesta pero estamos grabando el directo no pasa nada es que por aquí además están pasando continuamente para entrenar han entrenado todavía unos cuantos por ahí sí sí y nada que salga todo bien felicitar a la gente organización toda la gente que trabaja y nada más que deciros gracias por lo que hacéis porque hay que dar voz y vista a este deporte y poco más que ahora con el streaming que te pueden ver desde casa y todo no te vieron o no si ya más queda ahí como está queda guardado en youtube y lo puedes ver cuando te apetezca y qué te parece el montaje mira este dani qué guapo está ahí con toda la publicidad saca para atrás un poco una capilla que estamos ahí rezando y está el hotel el hotel ribera del chico ribera del chico así que hay que agradecérselo a rivera del chico que bueno se queda aquí a dormir mucha gente a la organización porque esto les queda al lado o sea que nada bueno jorge pues nada si mañana coincide oye que estéis parados por algo pues eso vale ya con el casco puesto y estas cosas perfecto así que nada relajarse cenar tranquilamente ahora la ceremonia de salida que es un poco más tarde es a las 9 menos cuarto al final no pues nada nos vemos luego allí vale que vaya bien muy bien gracias anda luego bueno después de hacer todas esas pruebas estáis viendo el río piloña afluente del sella que es el que viene por el otro lado vamos hacia la zona de los camiones ahí el piloña y ahí el sella ahí se unen y aquí están en la ceremonia de salida dani está el parque cerrado que accedemos ahora por este puente derecho muy práctico porque nos conecta directamente con la zona de asistencia y ya está en marcha la ceremonia de salida bueno pues ahí vamos bien estamos viendo ya dónde están asistencias y ya oímos por ahí el sonido de los coches ahí está toda la gente y allá que nos vamos muy buenas aquí el ambiente que hay ahora mismo y esta cosa y y y y y y y no 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 Saluda de Camarina, 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 saluda de Camarina. Dani Sánchez, aquí tenemos a Rosales Juárez con este precioso porche, José Manuel González, ahí está, impresionante de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está Aladino haciendo fotos, mira qué guapo, fotos haciendo Aladino! ¡Mira, ahí está! No es un saludo, no es un saludo, dale dale, dale daleoga, dale 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 acompaña. ¡Atra shooting! ¡Galeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué bien va ahí! ¡Hombre! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¿Cómo está ese 5? ¡Hombre! ¡Mirá! ¡Mirá quién vuelve! ¿Qué tal? a ver qué tal, ¿vas a seguir nuevo o qué? ¿Perdona? ¿Vas a seguir el campeonato? A ver, estoy, sí, muy bien, muy bien, jugando ruedas nuevas, coche nuevo, a ver qué tal, muy bien, tío, venga, bueno, espérate, chao, y a Luis, a ver camarinas, ¿qué tal? ¿Qué tal Luis? Aquí estamos, con muchas ganas de que llego mañana, venga, suerte, gracias, hasta luego. Ahí está, como siempre, como todos los años, siempre, 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 muy bien. Vaya pepino, vaya pepino, vaya gordo esto, ¿no? Sí, ya. ¿Lo has podido probar o qué? Sí, lo he probado, en AIA, el año pasado no pude correr por unas lesiones y tal, pero bueno, hemos hecho bastantes mejoras, anda ahora en 470 caballos, y bueno, electrónica, controles, tal, pues eso. Vaya aparato. Muy bien. Poco a poco lo vamos haciendo. Sí, señor, sí, señor. Así nos rompemos. Venga, suerte. Y aquí tenemos al campeón de Heim Kime. ¿Qué tal? 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 Oye, me alegro un montón de verte por aquí, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Nada, bien. Por ahora, todo pinta bien. Pásate. Esperemos que mañana acompañe el tiempo y salga un buen día. ¿Van a hacer todo el campeonato? Vamos a intentarlo. Vamos un poco conforme la marcha, porque bueno, muy complicado sacar los presupuestos para la carrera, pero... ¿Te acuerdas también por la tele? Sí. ¿Eh? Hay que aprovecharlo. Lo intentaremos. Muy bien. Venga, suerte. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está. Todos aquí. Mira. ¡Hey! ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Desde Chantada no te vemos, ¿eh? Bueno, mejor tarde que nunca. A ver qué tal. Vale. Venga. Venga, corte. El civil. Mira. Mira. Directamente. No desde Galicia, sino desde Reichsberg. Ahí lo tienes. Desde el resto del mundo. Ahí estamos. Desde Austria. Desde Santiago de Compostela también. ¿Qué tal? ¿Qué tal o qué? Vamos a hacer todo el... Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Seguir disfrutando, que es importante. Bueno, bueno. Esta es una carrera muy chula, muy bonita, que ya la tenemos apuntada ahí en el calendario. Bueno, pues nada. Oye, me alegro de veros. Seguir ahí con la camarita a tope, ¿eh? Aquí con el streaming. Venga. Estamos ahí dándole. Venga. Hasta luego, Luis. Bueno, bueno, bueno. A este señor lo vimos hace poco en La Plata, en la subida de La Plata, ¿no? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo lo ves? También con ganas a ver si mañana no llueve y a ver si podemos disfrutar un poco del día. Decían que igual el domingo por la tarde, pero bueno, no sé. Bueno, yo vi que igual daba agua mañana por la tarde. El domingo lo daba bastante y ya qué sé. Ya sabes, como aquí en Arriondas de repente cae una tromba a cualquier momento. A ver qué tal. Esperemos que esté seco para disfrutar un poco toda la carrera. A ver cómo se da la cosa ahí con tanta maquinaria. Ya lo sé. Bueno, con tranquilidad. Ya. Bueno, venga. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba Hugo. Aquí vemos más, por aquí. Gaitane. El señor Rúa. Hola Miguel, buenas. ¿Qué pasa? ¿Vas a chupar cámara como el año pasado o qué? No, no creo. Que salimos los segundos esta vez. Ah, bueno, anda. ¿Qué vas a hacer este año? Nada, vamos a hacer alguna carrera suelta, que ya el año pasado fue intenso. Pero entonces este año vamos a tenerlo con un poquitín más de tranquilidad. Y de históricos también. Sí, vamos a salir en Avilés y luego veremos la montaña central aquí. Igual bajamos en Extremadura a hacer una subduca por allí. Tranquilamente. Poco a poco. Poco a poco. Bueno, venga. Hasta luego. Venga. Ya, qué maravilla tenemos aquí. Bueno, pues ahí está el Macedonio. Macedonia, ahí lo veis. Con este precioso Ferrari. Señor Ordoqui, ¿qué ha pintado el coche? ¿Eh? Está pintado, ¿no? Está decorado de otra manera, ¿no? Está medio rotulado. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Vas a animar a aceptar el campeonato? No, no, no. Solo esta. ¿Has venido a esta para darnos un capricho con la familia? Venir aquí al fin, que hacía años que no venía. Contentos. Bueno, a ver, hombre, pero ahora... No, hay que animar, hombre. No, en la final, con el trabajo, no puedo. Pero alguna carrera suelta con gente así, mola. Bueno, anda. Venga, suelte, ¿eh? Venga, un abrazo. Vemos. Bueno, pues así está la cosa por aquí. Esto es un poco lo que hay. Míralo. El señor este que domina la Hyundai, que parece que va solo. ¿Qué tal, Pepe? Bien. Bien, ¿no? Estamos disfrutando un poco. Mañana de cero, así que... Ah, vas de cero mañana. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, claro, que además Hyundai es patrocinador aquí en... Sí, en Fito, ¿no? Sí, Hyundai es patrocinador del Fito y, bueno, venimos aquí a disfrutar un poco y ayudar a la organización. Nosotros estamos allí en el hotel este que hay en la recta. Sí. El hotel Ribera del Chico. Ahí estamos con el streaming. Ahí es donde estamos. A ver si luego a la que pasas por allí pasa despacio, porque si... Si no va falla todavía que podamos, que estemos en directo y podamos hablar contigo. Perfecto. Bueno, bueno. Hasta luego. Bueno, pues este es el ambiente que hay por aquí, ¿eh? Este es el que hay por aquí, previo a la salida. Y ya veis que iban saliendo, veis que iban saliendo todos por aquí. Las máquinas que tenemos en esta edición número 52 de la subida al Pito. Aquí Rubén Rodríguez. Rubén Rodríguez, el ganador del volante Teng, el gallego, al lado del señor que ha cambiado la decoración del coche. Sí, pero ya no lo tienes blanco. Ahora, míralo. ¿Eh? Pero ya está sin terminar, pero... Sí, ya, ya. Has cambiado el blanco y tal, ¿no? Bueno, bueno. Entonces, ¿qué? Sí. Bueno... De momento no se lo hemos cambiado color. Más adelante seguir cambiando cosas. Oye, que nos han abandonado muchos de Totana, ¿eh? ¿Qué pasa? Uno es el que se ha casado. ¿Quién se ha casado? El del BMW. ¿Jos Antonio? ¡Hombre! Con Lidia, ¿no? Me imagino. Oye, felicidades pareja ahí, imagínate. Me meto la falta. Felicidades, ¿eh? A ver, ¿y qué? ¿Otro o qué? Y ya Isma se ha quedado allí en Londres. Sigue estudiando. Ah, que sigue estudiando ahí, ¿eh? Bueno, Isma, clavar ahí los codos, ¿eh? El estudio es lo que te va a sacar de pie. Pobre, no este. Pero bueno. Esto está bien también, ¿vale? Y aquí, ¿qué va a decir a Rubén? Que acaba de ganar el volante de Autobedo. Este año de Orense. Sí. ¿Eh? Bueno, Kai, ¿cómo ha habido la cosa? Bien, bien. A ver qué tal en este Fono. Bien, cogiendo sensaciones. Y ahora a ver qué tal. Con ganas de empezar ya. Claro, porque está cuidado, ¿no? Sí. Sí, sí. La verdad que tiene su boquel. ¿De experiencia en montaña tienes algo solo de karting o cómo es? No, montaña y rallys he hecho algo, pero con un mini clásico. Con lo cual no se asemeja mucho, ¿no? ¿Y qué tal las sensaciones? Bien, bien, muy bien. Es muy dócil, se lleva muy bien. La barca de la Talex va muy, muy bien. Así que... Bueno, pues nada. Enhorabuena por... Gracias. Tener este año ahí pecado, ¿no? Pues gracias a Autobedo y a disfrutarlo sobre todo. Gracias. Está bien, ¿eh? Hasta luego. Ese volante me ha permitido el año pasado Sandra Gómez participar. Ahora está en CCR y ahora pues al Chico de Orense. Mira el de Tales, míralo. A Moisés Verona con este chaval que me suena de algo. ¿Eh? Bueno, pero estuvo antes con nosotros ahí donde el streaming. Ah, sí, sí. Que estábamos ahí probando. Es una piscina impresionante, ¿eh? Un edificio entero. Estamos ahí... No sé quién dijo... No sé si fuiste vosotros, que parecía que estábamos en una capilla. No. Ah, no, fue otro. Fue Jorge... Fue Jorge Gallo, creo, que pasó por allí. Que parecía que estábamos en la capilla, pero no. Muy bien, muy bien. ¿No veis la salida? ¿O sí la veis desde allí? Por la tele, ¿eh? A los conectores. Vemos a los coches pasar. Eso sí. Y cuando estamos allí, si hay algún follón, pues allí... Bueno. Podremos hablar con alguien. Si hay algún follón venimos a veros. Vamos allí... Sí, además a Iván y todos. Por eso. Si lo de menos era un detalle. Ya, ya, ya. Bueno, ¿qué? ¿Todo bien? Todo bien. A ver mañana qué tal se da. A ver el tiempo, que miras el tiempo y te vuelve loco. Que sol, que llueve. Ahora que otra vez llueve, luego que sol... Bueno, está así suave las carreras. Y más aquí en El Finto. Aquí en El Finto que dicen que siempre llueve un día por lo menos. Pero bueno, a ver si no llueve mucho. Bueno, vamos a ver qué pasa este año. Siempre la meteo forma parte de esta subida. También os digo que si llega a caer lo que cayó la semana pasada, el fin de semana, el domingo... ¡Oh! Van a llover. Así que espero que lo haya echado. Espero que lo haya echado casi todo ya. Así que nada. Esperemos. Vamos a ver. Pues nada. Pues nada. A disfrutarlo sobre todo. A disfrutar de la carrera. Que todo salga bien. Que hagáis un buen reportaje como siempre lo hacéis. A ver qué tal, sí. Un buen streaming y que el público se divierta. Sí, hombre. A ver si batimos el récord de visualizaciones del año pasado, ¿no? Venga, venga, vamos a por el récord. Claro, no todo fue bueno. Por nada. Bueno. Y qué tal con el chico nuevo del volante. Bueno, hemos hecho una carrera de prueba ahí en Estepona. ¿En Estepona? Sí, no. Acabo de hablar con él ahora. Ah, sí. Sí, sí, no. Acabo de hablar con él. Vas a librar, ¿no? Sí, no. Sí, ya hable yo con ellos. Pero bueno, nada. La joyita del equipo. Estaba preguntándole, ahora que no nos oyes. Ahora que ya está, ya no puedo hablar mal. Pero bueno, bien. Ahora que es un día en serio y con cabeza. Y bueno, y progresando manga a manga, que es lo que hay que hacer y con la experiencia. Vale. El segundo año de Italia es con el volante Autoedo. El año pasado con Sandra, que se ha ido al TCR. Sí. Y ahora con Rubén. Pues nada. A ver qué tal. Todo saldrá bien seguro. Pues ala, nos vemos, eh. A disfrutarlo. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, mira Dani. Mira. Hola. ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Ya ves, por ahí. Mira, todos los chicos ahí de... De Tales. Ya conociste a Rubén, ya. Y Rubén, ya. Y Rubén, el volante Autoedo. Y bueno, en fin, ahí estamos. Bueno, ya tenemos a Pablo. Sí. Tenemos a Ordoqui, que ya me ha dicho que es el principio y que es todo esto. Tenemos a... Hay macedonio, que si quieres hablar, tú que te sueltas un poco más. Porque yo... Ahí está. Eh. Olegario. Estás otra vez en salida, ¿no? Sí, mañana. Aquí, ¿no? Sí, mañana nos vemos durante todo el día. Venga. Hasta luego. Olegario de Durique, que estuvo en el Rally de Extremadura. Ayer lo veíamos. Así que nada. A ver, vamos a ver, Dani. Pon tu inglés mejor. Venga, que tú tienes un mejor inglés. Tú tienes mejor inglés. Dale. Dale tú. Con este ruido, no sé yo. Sí, si vete para dentro. A ver. Si, si vete para dentro. A ver. Sí. Sí. Un nuevo carro. Qué carro, ¿no? Ferrari. Ferrari, sí. 488 Evo Challenge. El nuevo modelo de Ferrari. Buen carro. Sí. Bueno, la primera vez este año. Este carro. Vamos a ver. Una gran oportunidad con el TCR, ¿no? Muy diferente. Es diferente. Absolutamente diferente. El Rally va a conducir. Completamente diferente. Pero, paso a paso, vamos a ir en una buena posición. Y estás jugando por no lleno, supongo. No lleno. No lleno. Es lo mismo. Ha, ha, ha. Espero que es una buena carrera. Ok. Gracias. Bueno, más o menos. Sí, nada. Básicamente que eso. Nuevo carro de Ferrari. Sí, sí. Es un 488 Challenge Evo. Sí. Este año muy diferente al Hyundai TCR, ¿no? Así, muy distinto. Este es propulsor trasera. Es un coche muy diferente. Pero, bueno, poco a poco, paso a paso, vamos a hacerlos a él. Entonces, yo decía, estaba avanzando para que no llueva. Y dice, bueno, llueva, no llueva, da igual. O sea, que bueno, esa es la actitud, ¿no? De ir a divertirse. Pase lo que pase. Bueno, y aquí. Ay, mira. Aquí está, aquí está. La hemos visto el otro día en Yanes. A ti ya no sé cuánto hace que no te veo. Eh, tampoco es necesario. Ya, tampoco. Dejar a Carmen. Pues sí, Carmen estaba el otro día ahí en el Eco Rally. Sí, una cosa muy diferente a esto. Totalmente diferente. Y aquí ya hay que cambiar el chip. Solamente el ruido ya es diferente. No, pero se están aplicando temas también medioambientales aquí, eh. Sí, sí, sí. Cuenta, cuenta. Cosas que no se ven, pero... Bueno, este año hemos suprimido lo que era la parte de los generadores de diésel, que eran grandes, por dos temas, ruido y el tema de contaminantes. Emisiones de CO2. Sí, nada. Muy bien. Aparte, bueno, pues, de lo que hacemos siempre en la subida del tema medioambiental, pues, eh, procurando que todo el público colabore también en recogida de los residuos. Aunque luego, a posteriori se sube y se hace una limpieza general para que no haya, bueno, pues, ningún problema con el resto de los vecinos. Como dicen en la montaña, la basura no se va sola, ¿vale? Hay que llevarlo. Si la subís, tienes que llevarla para casa de vuelta. Para casa, bueno, o las papeleras o contenedores caigan por ahí, ¿no? Sí, claro. Eso es. Bueno, pues, muy bien. ¿Y tú, Pablo, qué? ¿Cómo se presenta el campeonato? A ver. El campeonato, bueno, justito, cortito de pruebas. Está costando. Está costando. Pero bueno, estamos peleando la copa. Sí que hemos pasado de cuatro a siete pruebas. Ya estamos trabajando para el 25 para conseguir más pruebas, conseguir atraer a más organizadores, nutrir la copa, que la copa después cojan confianza, quieran entrar en el PEM. El tema del streaming funcionó muy bien el año pasado. Puedo decir, satisfecho, que hemos sido el campeonato de España con más visualizaciones de largo. Aquí, la del FITO, la que más tuvo, del domingo, 30.000, creo. Sí. Sí. Entonces, bueno, contentos. Sabemos que la montaña tiene futuro. Ya lo sabíamos, pero hay que hacer creer a la gente que la montaña tiene futuro, que tiene nicho y que seguimos trabajando en ello. Bueno, pues nada, a ver si conseguimos que haya más pruebas, que eso sería interesante para todos. Más pruebas, más pilotos, más coches. Exacto. A ver si para el futuro, en esta prueba no ha podido ser. Tenemos los car cross, que estamos ahí peleando para que estén homologados y puedan salir también a correr. Y más cositas en el tintero, que ya trabajamos por el 25. Para la siguiente prueba, que es... Arinsal es nueva, además. La pulida de Arinsal es de Andorra. En junio. Sí, que va a ser el retorno a Andorra después de unos cuantos años, diez años, yo creo. Tengo que mirar, pero por ahí. Nos vamos al extranjero. Nos vamos al extranjero. Internacionalizamos. Exactamente. Ya claro, los mismos cuantos años que fue en Portugal, también en Falperra, en España, oye, pues... Hay que abrir fronteras. Bueno, es justo, es justo también, pues que tenemos siempre mucho piloto andorrano, ¿no? Que vayamos a su casa y no hay que hacer un desplazamiento... Hay ahora una sinergia muy, muy importante, muy buena entre la Federación Andorra, el ACA, el Automédico de Andorra, Federación Española, estamos trabajando también con la Federación Portuguesa, la FEPAC. Ajá. Podemos sacar cositas... Sí, que algún año Falperra fue puntual para el Campeonato de España. No hay que descartar nada. 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 Bueno, bueno. Pues nada. Si hay que ir a hacer un streaming a Falperra... Se va. Vamos, encantados. ¿A que sí? Al Bon Jesús, donde sea. Empezaremos a negociar. Fin de semana que viene negociaremos allí. Ah, muy bien, muy bien. Bueno. Gracias. Que vaya todo muy bien, ¿vale? Para este fin de semana solo decirle a la gente que, por favor, disfrute y que respete un poco todas las indicaciones que les vayan dando. Eso es. Para que en la prueba siga estando donde tiene que estar. Las medidas de seguridad a veces son un poco incordio, pero son necesarias. Y a poder ser, a ver si tenemos una carrera rápida, que no hay incidentes, que será lo mejor para todos. Pues sí. Venga. Gracias. Gracias, Pablo. Nos vemos a disponer lo que sea necesario. Gracias, Dani. Te veo. Continuamente. Más que a mi mujer. Casi, casi. Hasta luego. Bueno, bueno, bueno. A este no lo veo tanto como a Dani. Pero lo veo. Lo veo. Míralo. ¿Qué pasa? Ya. Odio al otro día, ¿eh? Muy bien, ¿no? Estamos bien. Estamos bien, ¿no? A ver. A ver si repetimos aquí un odio o qué. A ver qué tal. Y a ver el francés como se le da aquí, ¿no? Porque va como un tiro, ¿eh? Va como un tiro. Ya se sabía, ¿eh? Que iba como un tiro. Es muy bueno y... Y de los mejores se aprecen. A ver si aprecemos algo. Lo que pasa es que aquí... No va a tener más complicado, ¿eh? No lo sé. Hay que venir muchos pitos para... No. Bueno, a ver. No te creas. No te creas. No te creas. Bueno, bueno. A ver. Bueno, poco a poco. Venga, yo sé que... A ver que la tengo. A ver. Pues ahí está. Joseba. El último, ya veis. Está todo ya... Aquí vacío. Y ahora están todos ahí... Con la gente. Ya, ya... Es el segundo. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Los del 50? De las 50, ¿no? Es pa'kele, de... ¿Cómo se llama Steve? Es Steve de la casa. ¿Querrard? ¿Y Steve, tú cómo te llamas? Mira. ¿Eh? El estilo como long. Mira cuántas firmas tienes. Dice. Que no te grabe, dice. Que no te grabe, dice. Dice, la luz en roja. ¿Qué luces? La luz en roja. Esa luz que hay ahí roja. Ah, pues igual. Igual estás grabando. y siempre iguales todos los años bueno di adiós estamos aquí con guille presenta a quien está aquí con nosotros pues peña de zamudio de la carrera y del streaming que lo hacen unos chavales que creo que lo hace muy bien la camarina pero bueno el streaming en el streaming se puede hacer casi como camarina en asturias hay una frase muy famosa y dicen que a todo chile llegan sus a martín en este caso de san martín es otro san martín es un pescado y aquí estamos contenidos tv hola antonio y aquí y aquí nosotros voy a soltar el tenedor y el pan porque creerán que estoy muy importante así lo está bueno vamos a meterle mano esto estamos en el mirador portamos en el mirador por cierto es verdad estamos en el mirador y estemos el año pasado aquí está borja también repetidas y aquí se come de maravilla así que vamos a meternos está muy bien grabar y tal pero está en fría eso así que nada aquí cenando y luego ya mañana después de las pruebas que hemos hecho el día de hoy principio todo y así que desde allí desde el hotel ribera del chico el río se llama río chico y el hotel es el ribera de chico y aquí estamos con borja aquí el mirador propietario el mirador y la pescatería en cannes bueno que el otro año más otro año más se presenta bien animado como siempre y va a ver un fin de semana yo creo muy ya tienes ahí la tele preparada mañana para poner en streaming tres televisiones a tope el año pasado coincidía con fórmula 1 pero así la gente miraba más el streaming que la fórmula 1 este año no creo que tenemos nada no solo subió al fito a 20 manos estamos organizados y preparados y el pescado súper fresco que eso no siempre invento los gustos el producto y el servicio el nombre de cajas de nifes catería ya lo dice casi no bueno por ahí los tiros ese es el que está al lado del puente romano y arriba en la peatonal justo en el pie del puente romano y cuando vais a subir el puente romano y a la derecha vais a reservar y luego seguís subiendo el puente romano y luego cuando bajáis a la mesa directa gracias por la atención aquí es encender la camarilla una menos corta ya nos habíamos despedido pero bueno estamos contando comentando el josé antonio que bueno había un problema las verificaciones y tanto él como luca gaitán en campeonato de españa porque la fia no es autorizado salir en el caso de josé antonio es una cosa bastante absurda porque exactamente el mismo coche que hace dos años hizo falperra y el fito sin ningún problema en campeonato de europa pero bueno el mismo comisario y todo salga al final campeonato de españa y flaco favor que al solo haber un participante del grupo había tres ahora sólo queda uno sólo va a sumar la mitad de los puntos pero bueno bueno en fin jose bueno a lo que vamos tú después de la salida después de de una larga recuperación bien ya y luego después del otro día que tuviste también venimos a disfrutar a pasar un buen fin de semana con los amigos comer bien tener mejor eso es y a dar un poco de satisfacción a la gente que ha venido a verlo que hay una afición tremenda que hay un ambientado corremos un estúpido bueno venga jose que vaya bien bueno adiós ahora nos vamos llevamos que voy a ir y antes de irme esto que despedirme aquí en arselio muy bien el resto de personas de ahora hay un poquito de aquí está por aquí ha venido antonio antonio que la que nos ha atendido nosotros y allí al fondo y mercedes bueno y ahí que no es un coche y ese es el doble y bueno pues mañana nosotros vamos a ir a la pescadería muy bien y mañana esa y aquella con streaming vale a las once y media mañana y a las nueve domingo ya tenemos allá a cocina esperando la esquina que es del mismo propietario de donde estamos nosotros ahí con el streaming el hotel y ahí para estar ante la esquina y aquí vemos a estas horas casi la mañana y estamos buenos días desde bueno desde la carretera que va de cangas donís a riondas aunque no lo habéis visto nosotros sí han pasado un montón de aston martín aquí de una concentración o algo de dani me imagino si porque ver un aston martín ya es raro pero ver como 20 todos seguidos pues no es normal o sea que imagino que es una concentración que está por aquí haciendo una ruta turística que esta zona es bonita para eso no vemos más no ya no esta que encendí la camarina y tal ya no había tiempo a ver los aston martín y nada todo preparado son las nueve ahora mismo y preparados para iniciar esta jornada de sábado primera jornada de carrera con bueno previsión de pasarlo bien y de que nos salgan las cosas bien haciendo este este streaming así que nada ya vamos contando llegamos ahora dentro de un rato al set primero van a llegar los ayudantes de de cursino en esta prueba que son mi hijo iván y su amigo yera y que ya estuvieron con él el año pasado también estuvieron contigo porque hay que ayudar a cocina aquí a poner la la publicidad y todo esto así que nada ya tenemos aquí a los ayudantes de cursino cursino aquí está y van mi hijo y ahora y el amigo que ya son habituales aquí en el fito para venir a ayudar a cursino este año con más motivo porque cocina no está al hombre fastidiado tenemos un poco fastidiado y de la espalda y demás cosas ya la daba pasando factura entonces hay que la gente joven tiene que venir a ayudar y nada nos vamos ahora hacia hacia la zona de el hotel ribera del chico que es donde vamos a hacer el streaming como sabéis y nada y ellos a poner la publicidad por el tramo así está la cosa ya la gente subiendo caminando porque son casi las una y media y a partir de las una y media ya no se puede subir ni caminando y nosotros aquí esto está cerrado tenemos que abrir esto y poner a preparar todo estamos aquí ya situados es dani y aquí veis cómo está todo esto gente pasando y nos han traído catering estamos aquí en el hotel ribera del chico y vamos de maravilla estamos aquí como señores estamos fijaros impresionante así que nada vamos a ver si empezamos con esto hay bastantes cambios en orden de salida lo típico de que hay coches con la cera prueba de temporada pues en la felicidad técnica sobre todo el tema del pf hay alguno que cambia de clase porque tiene el pf diferente a lo que habían declarado que una vez que los comisarios lo miran pues reajusta en algún caso y luego lo que comentamos ayer de tanto fomona como gaitani que pasaban al campeonato de españa que bueno gaitani nos aparece en las dos dices europeo y campeonato españa o sea que no sé si a lo mejor sigue en el europeo y a su vez también punto para campeonato españa porque ha solicitado también incluirse en el campeonato que sería una buena noticia que puede que se anime a hacer alguna prueba más de campeonato españa que ese porche es un coche de los que gusta ver y luego pues también pasaba campeonato de españa jaime riera con él con el clio que estaba en campeonato europa pero no tiene el depósito de combustible que exige fía bueno fijaros que esto es lo que que vemos ahora este plano es el que tenemos con esa cámara y aquí esto es donde está la espera de que esto comienza habrá que girar un poco la pantalla para que este hombre lo vea porque menos mal que la tengo yo porque yo sí que no veo un pimiento entonces la gira un poquito ya que queda nada tres cuartos de hora y si esto es puntual comenzamos de momento el día perfecto genial aquí estamos viendo ya aquí calentando todo bueno pues ya veis qué si van a estar ahí un poco parados de que tampoco es que vayan a realmente minutos para salir para salir estamos viendo cómo va pasando es lo que tiene vemos aquí los primeros privilegias diseños tiene más a ver aquí estos vamos a verlos todos ahí ahora venga pues aquí estamos a la espera mira tenemos ya dani nuestras primeras visitas aquí en el set ahí tenemos al señor rey miguel rey no sé si os ve bien porque está aquí en el contraluz el señor parente aquí estos dos mil a los que vais a estar aquí en la zona de salida ahora por lo que veo no porque la hora que es ya no da tiempo mucho más todo bien bueno nada pues oye nosotros aquí esperando ya en breve ya tenemos el coche cero preparado que lo veíamos antes de aquí en la imagen así que no hay nada disfrutar lo que me decían que cayó en oviedo una buena no decías pero contra nosotros sí pues aparente que se iba para allá para la cuenca que dice que no hay agua que se va a que se va a que se va a que se va a muy bien ahora está bajando pero no hay nada que bajar en teoría daban lluvia para mañana por la tarde algo pero no sé bueno a ver aquí las condiciones son muy cambiantes siempre tanto montañas ninguno de los tres da guau bueno ninguno para el mejor y hay uno que da un 10% de posibilidades que es nada entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde ese borrero pues a ver a ver si libramos bueno así está bueno querido que ustedes lo trabajen bien gracias muchas gracias y disfrutarlo eh venga gracias por la visita hemos visto esto esto le pasó el recorte del vídeo y al día siguiente ya se quito el pulso de allí y además con muy buen criterio porque hubo dos golpes al día siguiente allí precisamente eso colocación de oficiales también claro que también ubicación de algún oficial llamar bueno tirar un poco las orejas ya hacemos los briefings todo el mundo tiene experiencia lo que pasa que es fácil que durante todas las horas que estás en la barra de la pierdas un poco la tensión digamos lo siento este apoyas en el guardarraíl estas cositas que y que eso no se deben no no y las perspectivas que a veces pues te dan a entender una cosa es otra fijaros lo que tenemos ahí eh mira 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 dónde está Silvia y Valente porque ellos no han querido venir aquí no han sido valientes pero ha estado aquí eh Miguel Rey que es el que ha querido venir aquí para salir en el streaming vamos a ponerle aquí a ver aquí yo creo que se verá ¿no? ahí ahí más o menos se nos ve ahí vamos a hablar un poco con él está saliendo la camarina bueno pues se veía por ahí está saliendo una camarina si la camarina está saliendo y ahora la camarona es una camarina un poco traidora una camarina un poco traidora si te pillo aquí te mato según vemos pasar por delante aquí a un posible protagonista lo enganchamos y lo traemos para dentro a ver este protagonista protagonista eh pega ahí el micro los de lancerrona perdonad un momento eh los voy a... ah se escaquean se acaban de ir todos cuando querían enseñarlo y lo mandaron para él esto es como un ejército voluntario es que aquí como está pasando la gente pues oye según pasa pues pillamos y tal ahí está aparente que nos enseñó antes lo del tiempo pero no sé decían que chispeaba eh no sé no sé antes uno vale más vale más sudar que mojarse si entonces está garantizado que no llueve y estos van con paraguas no sé bueno a ver bueno Miguel muchos años ahí en Telo Viedo vio televisión luego primero Telo Viedo luego vio televisión luego Telasturias luego Telasturias que se yo y ahora que? pues ahora noticias de motor si internet ya sabes los que tenemos el carnet joven pues entonces nos dedicamos a internet y te permite pues esas cosas esas alegrías de trabajar en pijama a lo mejor a las dos de la mañana bueno este también puede porque en casa también trabaja mucho ya sabes al final trabaja más en casa que fuera eh la gente dice que bien no? si está muy bien tiene muchas ventajas no lo cambio por nada pero no lo has hecho es más que nadie eh y luego muchos inconvenientes la cosa es que de los inconvenientes no hablamos claro mientras vemos esto los espectadores nosotros vemos esto empanada tenemos que agradecer no me acuerdo el nombre lo tenemos que mirar yo no me acuerdo pero los padres de un aficionado un muy joven aficionado que lo grabamos el año pasado y lo grabé ayer y también ayer que se la había estropeado la camarina que nunca quiere salir que nunca quiere no me estoy grabando no me estoy grabando pero siempre lo grabo pues eh que nos han dado esto que nos lo han traído del hotel aquí pero nos han dejado vamos a pasar a dejarlo salir en un trozo empanada que Miguel siempre dice que no come para que no se queje así que ya sabes muchísimas gracias eh si no no hubiera comido tampoco no me quejo no podemos es que es complicado eh es que la piloto de cada equipo busca el momento con interés ahí está llegando ya la meta bueno recordamos que estamos aquí Dani y yo con Juanma Pellón con Ferrari de Autoedo eh y que nos ha traído aquí la revista que luego la echamos un vistazo luego la vamos a ver aquí con esa portada Ruylova con el Citroën Ruylova y Vela y vuela y vuela Ruylova vuela eh casi vena el cupis vena el cupis pues es importante esto de poner a los cupis que si luego no nosotros siempre nos procuramos ponerlos a veces por temas de que un apellido sea muy grande o lo que sea pues a veces hay que darla por supuesto que va ahí dentro también van ahí dentro a lo bueno y para lo malo o sea que al final yo siempre digo que es un poco como los porteros de fútbol casi siempre o muchas veces se acuerda uno de ellos o a nivel de prensa o tal cuando cometen un error es que fue un fallo de unas motas entonces el copiloto es el que tiene protagonista en ese momento para lo malo nada todos los que acertó nos pasaron nunca nada aquí en la montaña no tienen los corredores no, no si van solo o el mérito o el demérito es del piloto no es enorme y un orfe que viene a ser en el medio de la bagarre es super lo que quiero decir también lo que es muy importante es que cuando yo vi en el sud oeste de la francesa y en la francesa muy rica muchas gracias ¿cómo te llamas que no me acuerdo? a Pelayo ¿cómo? Pelayo como si me dices que pase fama en los vídeos exactamente por eso el que no llora hay que quejarse siempre que me cuentas por ahí arriba que visteis bien ¿ya comisteis? si bueno todo bien un restaurante muy bueno ah muy bien esos son los mejores restaurantes no, no estoy grabando no que no, hombre que no estoy grabando mira te han pasado todos los coches por aquí ahora, viste ¿viste? ¿dónde estamos? mira, otro pues a la solo es cada una ¿os pilló el agua o qué? nada, cuatro gotas ¿no? cuatro gotas cuatro gotas bueno, entonces no quieres salir seguro ahí en el streaming no, no te atreves no, no te atreves no, ahí sí que no no, ahí sí que no ¿eh? de verdad por favor no, si yo no soy es la cámara que está aquí yo te preocupo tengo bueno venga, pues nada hasta otro día venga venga hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego bueno aquí estamos oyendo a nuestro invitado de antes aquí estamos viendo el vídeo este que está saliendo ahora el streaming por eso yo podría estar ahora aquí grabando por aquí con la camarera si no es posible no podría ser no podría ser complicado cuando estás a alto nivel pues complicado presiones y temas políticos y todas estas cosas no es fácil no es fácil hay que vivirlo todo es muy bonito de afuera pero pero bien estos últimos años pues bueno por circunstancias estoy más en oficina y llevando cosas de de equipo de test y ayudando a los del mundial con algunas cosas o sea más relax me permite más vivir la vida o sea que que estoy disfrutando otra otra etapa que antes no no he podido porque me pasaba pues todo el día fuera entre 16 y 20 horas en el despacho todos los días y muchos fines de semana claro eso iba a decir yo que al final de cadena es pruebas test pruebas y te pasas todo el año fuera de casa bueno yo básicamente era era las pruebas del mundial y tal como la gente que teníamos organizando todo y y como se tiene que tener todo digamos si querías tenerlo todo bien controlado y que llegara todo a su sitio y todo funcionara digamos tenías que estar allí si no podía estar haciendo test sí que hubo dos años que estuve llevando el despacho estuve llevando todo el personal que hacía los test y estaba yo llevando los rallies y complicado en general en bonus eh bien on va pas se priver en todo caso en todo caso je vais me donar el máximo yo lo prometo y se va a regalar 100% sin el ritmo o nivel de clase en general una pérdida que lleva así tenemos un palmarés del que yo creo que podemos presumir bueno y como marketing tienes que controlar un poco de idiomas también bueno eh debería controlar bastante más de lo que controlo tengo un poco de inglés de potes pero bueno pero bueno sí es verdad que ahora mismo tenemos herramientas como para perdona está saliendo Daniel Ballina sí pero no han bajado no han bajado ni Vilar del Diverito eh no sé en 234 273 cuarto Kevin Petit con la Revolte en 237 3 y quinto Alexander Hinn con Osela FA 30 en 240 049 eso en cuanto a la categoría 2 categoría de monoplazas y biplazas y luego en la categoría 1 con los carrosados mejor que el francés Nicolás Vervey pues hasta aquí la hasta aquí la retransmisión ¡eh! ¿qué pasa? aquí estamos en la capilla ¿eh? ¿qué tal? ¿todo bien? muy bien ¿no? mejoraste de tiempo creo sí con respeto pero bueno muy bien venga hasta luego aquí estamos ahí Dani ¿y nosotros? ahí Dani está muy bien bien ¿me tiene? bien bien y él bien aquí todo no se vean aquí ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que se vean todos! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no había cobertura, camarita. Bueno. Aquí en equipo. Sí, mira los. ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Bien? Sí. Sí. ¿Tenéis muchas fotos? Sí. Esta gente aquí, Dani, labor, vamos, fundamental para la documentación que tenemos ahí, eh. Para hablar, si no hay ahí nada complicado. Así que nada, muchas gracias, eh. Hay que empezar antes, la subida. ¿Antes? ¿Antes? ¿Llevamos aquí? ¿Cuántas horas llevamos ahí? Sí, sí, pico. Hay que empezar al europeo. Hay que empezar al europeo. Vamos a seguir ya aquí, hasta mañana. Ahora vamos a enganchar, eh. Palmar de un día con otro. Sí. ¿Has pillado el agua o qué? Un poquito solo. Sí. Pero poco, ¿no? Pues poca cosa. Bueno. Suertes. Pues nada. Que acompañe mañana. Ahora a descansar, ¿no? Sí, sí. Mañana más. Mañana más. Bueno. Venga. Chao. Chao. Ahí estamos viendo parte del equipo. Agustín, Álvaro, aquí, Masi. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Veremos de la guerra. Unas tantas horas, ¿eh? De aquí. Sí, no. Ya cuando nos desmayamos, no pasa nada. ¿Estáis sin comer, no? ¿O qué? Bueno, yo comí medio pequeño telele ahí, pero arreglarme medio mal. ¿Puedes comer algo? Un poco de chocolate y azúcar y para arriba también. Los artistas son ellos. ¿Esto es qué? ¿Comisteis algo o qué? Agustín y Álvaro. ¿Qué tal? ¿Puedes comer algo? Sí. Pudimos tomar algo. Comer, comer, comer algo. Comer algo, lo poco que llevamos. Sí, llevabais algo entonces. Pero lo importante era que pasaran los coches y tener estos grabados. Sí, señor. Muy bien. Es otro hecho. Es un trabajo. Buen alabo. Bueno. Pues nada, muy bien, ¿eh? Muy bien. Y aquí nosotros nada, un trocin de empanada que comí. Mira, Dani, ni la pudo acabar porque... Sí, la he comido ahora. Teníamos siete minutos para comerla y yo comí la empanada. ¿Cómo he comido empanada tan rápido? Lo debí comer en cuatro minutos. Bueno, a ver, mirad yo como ando mendegando. Yo ando mendegando. Pues nada, aprovecha. Aquí ya. Comeremos algo ahora. Nosotros tristes, ¿eh? Bueno. Es lo que hay, chavales. Hay que aumentar el presupuesto de Caterine. Hay que... sí, Caterine. ¿Veis? Todos nos quejamos de alimento. No soy el único. ¿Eh? No lo digo por las cámaras. Yo no tengo problema. Ya sabes que yo estoy sin comer. No, yo más o menos. A ver, con la empanada. Yo me alimento con el... Con la adrenalina aquí en el directo. Somos los tres iguales y creo que... Comer es lo último. Gracias, todavía tenemos... Sí, hombre. El cuerpo tiene reservas. Mira aquí estos dos también. Ahí, todo el equipo aquí. Hay que hacerle una foto a todos, ¿eh? Hay que hacerle una foto a todos, ¿eh? Hay que hacerle una foto a todos, ¿eh? Antes de que marche nadie. ¿Vosotros que marcháis ahora ya? ¿Marcháis ahora o no? Todavía no. No, no, no. No, bueno. Nos ha de coger equipo y demás. Preparar para mañana todo. Que salga todo redondo. Pues eso. Seguro que sí. Sí, nos vemos aquí todos. Son las ocho y cuarto de la tarde. Como veis, esto ahora está muy tranquilo. Y relajado. Solo se ve a un señor trabajando. Que no para. Te vamos a dejarlo aquí para mañana. Sí. Porque ya, total. Trabaja el ordenador. Ahí estoy mirando. Trabaja el ordenador. Sí, ahora es el que está ahí subiendo fotos. Pues nada. A ver si nos vamos luego a cenar. Que hay hambre. Eso es. Hemos comido poco. Pero suficiente para poder sobrevivir en la jornada de hoy. Gracias a nuestros queridos compañeros de seguidores, ¿eh? Ese chavalín. Que esa cámara. A ver qué pasa con ella. A ver si empiezas a grabar otra vez. Bueno. Pues nada. Os dejo con... La revista de todo. Mira. Es verdad que no os lo había enseñado. Este era el último número. Ruylova y Vela. Después de su triunfo en el Sierra Morena. Luego ya viene el triunfo en Canarias de Cachón. Pues ahí estamos. Hablaba yo antes de Dani que está aquí currando todavía a estas horas. Y aquí estamos. Pero fijaros esta gente. Además que carro cansados traen, ¿eh? Sí, sí. Que llevan... ¿Tú cómo te llamas? Elías. Elías y... Daniel. Daniel y... Adrián. Adrián. ¿Dónde estáis vosotros? En el parque? En el parque de asistencia. ¿Y ahí qué estáis haciendo? Contadme. Organizando las caravanas de subida. Y después a la hora de bajar, la verificación, los que pasan por báscula y esas cosas. Llegáis ahora todavía, ¿eh? Llegamos ahora. Después del parque cerrado. Sí. Tuvimos el parque cerrado. Ahora ya... En el momento que se abrió y se desalazó todo. ¿Y ahora lo habéis acabado ya? En teoría, ¿no? Sí, sí. ¿Mañana qué hora? Temprano. Mañana madrugaremos a las siete y media. A las siete y media. Bueno. Pues nada. Sí. Alegra esa cara, Javier. ¿Quieres dormir? Ya es como por hoy. Venga, venga, venga. Ahora descansad. Ahora fiesta... Sí, sí. Todo seguido hasta... Hasta mañana. Hasta el doblete ya. Hasta el doblete. Bueno, anda. Pues nada. Sácaros aquí para que se vea la labor que hacéis. Sí, sí. Qué más muy importante. Porque esta subida es muy complicado el tema por la distancia que hay de esa vida. Sí, sí. Y hay que coordinarlo muy bien, ¿eh? Es difícil. Sí, sí, sí. Pues nada, no lo bueno. Vale, por el trabajo que hacéis. Muchas gracias. Y a descansar. Gracias, sí, sí. Venga. Chao. 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 Ahí estamos viendo el puente de Cangasdonís, ¿eh? Esto ya es Cangasdonís porque estamos con Cangasdonís porque ya hemos pasado el río Sella, la parte de allá de Sparris. Y vamos a cenar aquí en la pescatería, que está justo aquí. Pues ya lo veis. ¿Dónde está? Sí. Lo tenemos aquí, justito, justito. Al lado del puente romano, ¿eh? Fijaros, no hay pérdida. Así que ahí vamos. Vamos que nos vamos. Bueno, hemos estado aquí en la pescatería de maravilla porque igual que hay en el mirador, hemos comido... Ayer genial hoy también. O sea, es magnífico los dos sitios. Teníamos a Borja antes por aquí, pero ahora se debió ir ya para el mirador. Y quiero que veáis a la gente que está aquí currando. Aquí tenemos a... Ángel. Ángel. Mira, yo me llamo Miguel Ángel. El Ángel lo uso poco, pero mira, somos medio tocallos. El nombre es Roberto. Roberto. ¿Y tú? Alberto. ¿Y tú? Alberto. Alberto. Y quién más está por aquí, a ver. Ahí está. Está por fuera subiendo la cámara. Claro que no quieres saber nada, tú los espantos con la cámara. ¿Dónde está? Ah, ¿tú los espantos con la cámara? Bueno, aquí tenéis el Instagram de la pescatería, y vosotros no sabes lo que os queda, amigos, si lo tenéis crudo... aquí bueno gracias por la atención a mírala y está allí está allí escondida ahí está bueno vamos aquí ahora no se va a ver mucho y ahí tenemos el puente román como antes eso se enseña a la mañana más por si no ya se fue caminando poco a poco hacia el hotel porque un poco más tirado la espalda y bajando un poco tranquilamente relajando un día duro por el monte eso es pues nada desde canas donnings hasta mañana canas sonís de momento el consejo de canas donnings que el momento que pasemos el río sella que está aquí ya volvemos al consejo de parres capital a riondas vale pues nos vamos a cambiar buenos días en esta jornada domingo ya estamos aquí en el hotel ribera del pico y ya veis el dispositivo médico que se va a llevar para el sitio después de haber aprovechado para tomar un café cosa que de momento el señor daniel y yo lo hemos hecho porque hemos venido directo según nos hemos levantado para acá y ya cocina por ahí aparcar el coche y a prepararse nosotros a montar atrás aquí el estudio de esos parece ser que por lo que mirábamos que no que no va a llover está cubierto pero más o menos es como de niebla yo creo pero bueno un poco nervioso y muy contentos dani porque ya tenía más de 30 mil visualizaciones en youtube estamos en las cifras del domingo del año pasado el día de más de toda la temporada muy bien y que eso muchísimas gracias a todos por seguimiento y esperamos estar hoy otra vez a la altura aunque tenga la voz ahora mismo un poco cajallosa por el horario que son las 8 de la mañana o algo menos así que nada vamos a ello a prepararlo todo para que todo funcione como tiene que funcionar esta es la visita es la primera visita del domingo que tenemos aquí directamente del país vasco desde vizcaya en lo primero enhorabuena por ese triunfo en la copa y sacar ahí la gavarra otra vez después de un montón de años fue una pasada no me imagino yo tengo una prima que es del bilbao del bilbao perdón del atleticlub por favor no viste que ya no me dura cuando digo ya no en seguida ya aprendió ya aprendió después del vídeo ese ticto que me dieron por todos los lados y hay que tener cuidado ahora es que yo soy un viejo y yo mis tiempos siempre se dijo el bilbao como el madrid sí ahora parece mal pero eso es como llamar el madrid al atlético de madrid y el de madrid ya ya el madrid es el madrid y el otro es el atletic el atlético no porque el atletic el atlético de madrid el atlético el atlético es el de madrid y el atlético es el porque según dice la historia yo no me acuerdo porque debía ser muy pequeño el atlético de madrid surgió del atlético de vivo así fue un filial en su día anda o sea que igual algún vasco que se fue para madrid a currar lo mismo que lo de atlético es viene de inglaterra de un equipo inglés de alguien que fue con hierro de lo que se producía en euskadi pues es cosas de cosas del fútbol pero vamos a ver pero esto es habrá que hablar un rato voy a ver si me han puesto alguna foto mía por aquí esto es de autoeldo pues sí esta es mía concretamente la de la de 106 de adiós mayo te fuiste a nosotros efectivamente foto no se ve mucho que está bastante oscurillo esto ahí foto javi alonso ahí está y señor bueno compréis buenas revistas ya veo no se nota yo me acuerdo cuando iba a comprar la revista al kiosco y la señora del kiosco era una señora muy mayor la difunta celeste y me decía javi te ha llegado el autoedro 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 luego ya vino su hija y decía auto pedo y digo bueno menos mal que ya no hay más porque si no no sé en qué queríamos derivar pareja es un placer encontrarme con vosotros y que este año este año nada que no bueno acabo de hacer ahí una transmisión para el facebook aunque bueno así para contar un poco y animar a la gente y aquí tenemos aquí que se haga mejor a julio castrejón que tal julio uno de los técnicos junto a ramón cómo va la cosa a ver mucho lío no de momento bien por nuestra parte y comenzando el campeonato nosotros y bueno a ver qué tal voy a rematar así nada no tuviste mucho jaleo entonces no hubo algo pero para los del europeo no sí exactamente más para ellos pero como digo hay que rematar a ver qué tal hoy y que este año ya estuviste por ahí ya te encontramos en los sitios creo que se nos dé la jornada bien y así que nada mira julio está aquí y ahora tiene que pegarse esta caminata o tiene que ir hasta allí estás allí o no te vas por otro vas para llevar para llevar a la salida no 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 en el otro lado de la plaza aquí estoy con ramón y que te parece aquí el chiringuito que tenemos montado curioso la verdad que pasé ayer aquí por delante así de pasada y mira pues ya sabéis en algún momento os pasáis por aquí tenéis algún hueco en las pausas entre mangas ya sabéis dónde estamos vale así que nada bueno pero muy bien julio venga primero para ellos para ellos para el europeo sería oficial de carrera 3 14 116 y saliendo el número 21 para afrontar este recorrido el esloveno primera vez en el cito para él y aquí muy divertido primero llegas el sábado por la mañana a las 10 y media de la mañana empezamos a hacer mangas ruedas solo muchas mangas o sea que puedes ir practicando tienes que llevarlo piloto y no hay que perder tiempo en cosas y vas haciendo mangas todo el sábado y el domingo ya es un poco más estresante porque cuando ya empiezas a salir con más coches y sobre todo la gente cuando estás acostumbrada a andar con más coches pues te pone un poco más nervioso y es lo que más nervioso me pone sábado la hora que lo pasamos muy bien arrapamos y tienes que pensar cuando haces la joker y vigilando los contrarios o sea es muy divertido y lo aconsejo así gente que ya nuestros jóvenes que va mal experiencia somos un poco más y queremos divertirnos ya te digo ni entrenar ni con pilotos ni nada y estás arrapando todo el fin de semana hace un promedio de 50 60 kilómetros y para la gente también claro el equipo está encantado porque el equipo estaba allí viendo la carrera todo el rato la emoción de quien adelanta quien no está muy emocionante por ejemplo esta segunda carrera no fui la de mianda de ebro o sea estuve de espectador y me quedé presionado por allí la emoción de quien adelanta que son carreras muy cortas y se sirven muy rápido son seis kilómetros a son seis mangas entonces seis siete kilómetros cada manga coche prácticamente no sufre porque no cuando llueve mucho riega mucho sabes y cuando vas en la avenida esta cuando estaba lloviendo como vamos con ese list pues pasas un poco de hay que conducir con la llama a los dedos como digo yo pero hoy por ejemplo que hemos tenido a lo largo de estos dos días ha sido un incidente con un espectador que se cayó y rompió el tobillo entonces procedemos a evacuarlo luego también el s1 pero no hemos tenido más cosas yo recuerdo ya después de tantos años cosas que hemos tenido ha sido un parto un parto pero vamos a ver quién 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 viene exacto quién viene igual fue la emoción de la carrera ahí está no pero era lo que estábis comentando antes de que claro pasan por pueblos los rallies pasan por pueblos pasan por ciudades entonces bueno bueno para el parto no era eso fue lo que lo más significativo digamos yo iba a preguntarte por alguna anécdota es así que bueno pues a veces de que cuando nos tocaba bajar para porque aquí con con francisa hemos hecho también mucho rally del nacional hemos sido tanto arranca de sierra morena hemos estado pues los de calicia cantabria castiglia bueno en costa brava hemos encontrado a johnny estaba con transisa también yo ni estaba estaba con transisa allí porque con los coches de con los coches de rescate las buenas épocas donde marchábamos ahí de excursión digamos así los estudiantes para el francés yo fui chata en 10 minutos 28 secondes 4 2 3 secondes l'italiano christian merly de 28 6 3 4 y en español joseva y la hola de 29 4 9 1 y y y y y El piloto francés, en la categoría de carrozados, también victoria francesa, mira, lo que le comentamos ayer, a Sears Coussaint, que podría haber un doble triunfo francés, que además fue lo último que hablamos y que no traduje, me acuerdo, que luego, recaminando después, habéis comentado eso, le decía yo al final, oye, puede haber doble triunfo francés, pero bueno, veremos a ver, pues se ha producido, porque en carrozados ha ganado, como el año pasado, repitiendo y además mejorando su crono del año pasado, Nicolás Berre, con el Porsche, que además gana también en el grupo 2, por delante de Luca Gaetani, que ha sido segundo, el italiano, tercero ha sido Opley, otro italiano, que gana en el grupo 3, cuarto Javi Villa, quinto Igor Stefanowski, que gana en el grupo 1, y luego en los otros grupos del europeo, victoria en el 4, para Matija Juricic, y victoria en el 5, para Norbert Nagy, y esto en cuanto a campeón de Europa, en cuanto a campeón de España, victoria absoluta en la categoría 2, para Joseba Iraola, en el podio de la General Scratch, le van a acompañar los dos siguientes también de la categoría 2, que son Mario Asenjo y Alcaiso Ordoqui, en la categoría 3, y se ha impuesto Benito Pérez, por delante de Jordi Milardel y de Aitor Mansur, y en la categoría 1, victoria de italiano Luca Gaetani, por delante de Fernando López Fombola y de Javi Villa. Bueno, pues ahí estáis viendo ya toda la gente bajando por esta zona donde nos encontramos nosotros, y por ahí, ahí estamos, mira, qué día al final ha quedado, ¿eh? Mira qué despejado, bueno, nubes y claros, pero con calor, quizás Juanma, ya estaba aquí con nosotros, en la parte final del streaming, Dani ahí currando, y ahí tenemos a Corsino, que está el hombre fastidiado, así que hay que destacar mucho la labor que ha hecho durante todo el fin de semana, porque estando como estaba, pues ha estado ahí grabando, así que a ver si se recupera, poquito a poco. Y nosotros, bueno, ahora habrá que ir a hacer las entrevistas y luego recoger todo esto. Bueno, hemos estado aquí, la siguiente cita del streaming será el 15 de junio aproximadamente, dentro de un mes, en la subida, la pujada a Ninsal en Andorra. Y nada, luego seguimos aquí con la camarina. Dejo aquí con las imágenes de la gente que a todo el mundo le gusta verse, ¿a que sí? Pues ahí está, tanta gente hay aquí en el fito. Dilo, dilo tú, dilo. Comentábamos que el fito nos echábamos de menos a Fran Benítez, que no podíamos estar aquí en el fito si Fran Benítez, pero es que me equivocaba yo. Efectivamente, te has equivocado porque mira dónde está. Aquí está Fran Benítez, con todos los colegas, ¿eh? Todos los colegas de Fran Benítez, a ver, mira. Directamente, ¿desde dónde? A ver. ¿De Reynke, eh? Desde Ubrinke, tú. Y tú también. Y tú también de Ubrinke, ¿tú de su tierra? Tú de Bilbao. De Bilbao, perdón. ¿Qué, fuiste a ver la Gavarra? No. No, en todo el fútbol nada. Y este, Andaluz. También de Ubrinke. Bueno, ¿qué? Mira, mira, mira. Aprovechamos y vemos cómo ha quedado el... El coche de Yachty, que curiosamente, con ese mismo coche decías que había volcado a Stefanowski, en la misma curva con ese coche también. Vaya casualidad. Te ha agafado el coche ahí. Bueno, ¿tú qué? ¿Entonces este año nada? Si hay tranquilidad para hacer el coche y... Sí, un año ahorrando dinero para luego gastarlo al siguiente. No, ahorrándolo. No, ahorrándolo. Gastando. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha visto la cosa desde la otra parte? Diferente. ¿Diferente, no? Sí. Lo temo lo más dentro. Sí, mucho más. Con envidia, ¿no? Bastante. Con ganas de tal, ¿no? Bueno, nada. He dado a tus padres, ¿bien? Bien, ahí los he dejado en casa. Bueno, dale recuerdos. Bueno, se los doy yo. Recuerdos, ¿eh? Y de Dani. Dale recuerdos. Recuerdos a todos. Ahí está. Bueno, venga. Buen viaje de vuelta para allá, ¿vale? Venga. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Venga. Venga. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 todo es muy bonito, mucho público, mucho calor en España hemos ido a otras garras a inicio de la temporada y hemos visto siempre tanto público y por eso me piacerebbe realmente quizás no este año, o el próximo año si pudiera hacer un campeonato espagnolo sería una satisfacción máxima porque el público tiene un calor diferente de Italia, seguramente ¿sabes bien ver el rivelante de España? ¡Apettamos! ¡Vedamos! ¡Gracias! ¡Dónde vamos a organizar y dejar la máquina en España! ¡Gracias! ¡El más fácil! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Míralo, míralo! No ha podido ganar a Joffrey Sanz porque es un tío que va muy rápido pero ha hecho un tiempazo de Joseba hoy, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que vamos a una décima del año pasado con el recorrido peor con humedades pero claro, hablábamos antes están todavía más locos que tú estos Sí, bastante más bastante más se demuestra en una carretera como hoy, ¿no? que no sea seco 100% y se tiren de esa manera demuestran que el límite del riesgo pues lo tienen en un umbral más alto, ¿no? y aunque yo las dos primeras he peleado y tal, yo creo que hay que ser listos el año pasado nos fue muy bien siendo listos y haciendo podio creo que tenemos que seguir esa misma línea y el campeonato es largo y a lo mejor podemos pronto estar más cerca o no, ¿no? pero también el fallo existe en esta historia y hombre, si estamos ahí cerca al final igual podemos hacer algo bonito y este año campeonato España te veremos más o no? es un periodo, entonces intentaré ir claro que sí no sé cuántas ni cómo ni tal pero intentaré correr ahí fuiste poco a poco creciendo en diferentes categorías y ahí estás bueno, es un poco también un ejemplo, ¿no? para la gente que empieza a decir, oye si, empezamos con un CM luego un CM Plus luego una barqueta bueno, valios, que va para la clase bueno, esto es el directo de la camarera tú ya fuiste a recoger la clase no, la siguiente es a 9 ahora es a 9 bueno, bueno, mientras tanto vamos a grabar a Benito y cuando llegamos a clase 9 Benito salgas completado bueno, Victoria, aquí en casa o sea que, bien, ¿no? bien, buenos tiempos también que hay sensaciones con ese nuevo... bien, a ver, ya ves, estrenamos el 59 pero bien, muy contentos, la verdad el coche va muy bien, muy cómodo, estable creo que se podría correr un poco más pero bueno, ya sabéis que tenemos la fusiera ahora y quizá cuesta un poco adaptarse a ella creo que tenemos que trabajar un poco en el coche pero en cuanto, nada, yo creo que un par de cosas y podremos ir igual de rápido que el año pasado además andamos un poco para chuchos este fin de semana, ¿no? sí, sí, sí no sé qué pasó ayer, pero... algo que comiste por ahí, ¿qué? yo creo que nos lo fuimos pasando un poco por el equipo empezó Javi, luego mecánico, luego me tocó a mí sí, 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 hay un poco de vomitera bueno, es lo que hay bueno, por lo menos hoy me dejó correr un poco bueno, pues nada, que vaya bien ahora creo que te van a llamar por eso digo, ya voy cortando seguramente ya la clase a ver clase 9 clase 9 venga, bonito venga, gracias hasta luego hasta luego hablamos como Gabriela en italiano un poquito mirenla por eso te decía a ver en italiano Gabriel un reportaje que paseamos hoy miren aquí acercar aquí hay mucho robo me ha mucho ruido la única chica participante en la subida Fito, Dani la italiana Gabriela Pedroni tantos años después, ¿no? porque había estado aquí 13 años hace 13 años ¿no? sí ¿cuál tal? bien bellísima gara muy difícil técnica y el público fantastico una gara que merita el campeonato europeo ¿y este año vas a hacer todo el campeonato europeo? sí he iniciado desde Austria y pienso de participar a todas las 10 pruebas y veremos gracias gracias ahí está la única chica participante sí le decía que tantos años después le decía que hacía 13 años que había corrido aquí la última vez que estuvo la 2011 y le preguntaba yo también le decía que la carrera muy bonita que hay mucho en el ambiente del público y demás y le decía yo si va a hacer todo el campeonato europeo y dice que sí que ese es el objetivo que tiene hacer el campeonato europeo y bueno que esta carrera que le ha gustado mucho y espera volver así que bueno esperamos volverla a ver que no hay que esperar 13 años más aquí está Arsenio del mirador que a veces está a veces está fuera del mirador no está siempre en el mirador no vive allí siempre estamos en el mirador la verdad que no siempre en horas de descanso me gusta compartir buenos momentos así como ustedes claro claro oye que ahí estuvo el mirador aquello muy ánimo fin de semana fin de semana muy bueno fin de semana fin de semana fin de semana muy bueno fin de semana los servos y vosotros también estuvimos ahí ahí en la pescatería vaya a cenar también ahí en la pescatería también en la pescatería muy bien la calidad se nota se nota muy bien pues hemos cenado habéis cenado bien pues no es importante claro fíjate si hemos cenado bien que ya no hemos vuelto a comer más ni desayuno ni comida estamos caninos así que nada muy bien gracias nos vemos el año que viene chao pepe 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 aquí está está la cabeza la cabeza visible de arona de la subida arona cuando hay pepe el día 22 y 23 de noviembre 22 y 23 de noviembre y que cómo van los preparativos está extraordinario queremos este año hacer una homenaje a la mujer y vamos a procurar llevar a pilota varias de otros ya estuviste aquí negociando que el negociado está hecho pero yo soy muy conocido ya sí sí nombre ya lo sé claro que te conoce claro que te conoce y quien venido contigo a ver ven para acá miguel qué nombre guapo qué nombre guapo que es el jefe de equipo el jefe de equipo que me lleva en esta pro que también muy bien había estado aquí ya en la primera vez que estoy en asturias y qué tal encantado sí ya sabes que hemos estado haciendo el streaming aquí que hemos visto en la tele que hemos chupado mucha cámara hoy este señor y yo viendo la tele allí si estabais los tres estamos ahí metidos si tal bueno pues nada cuando os vais ya para ganar y mañana mañana por la mañana pues nada aprovechar lo que quedaba se va a comer bien aquí en asturias y ahora vais ha sido y bueno dormimos allí muy bien pues nada venga encantado eh muchas gracias muchas gracias nos vemos pepe eh venga a apoyarse hemos estado haciendo el streaming este año en la ciudad de pito en un lugar que estábamos allí de maravilla encantados de la vida Dani o menos de lujo absoluto yo estoy reservando y haciendo gestiones para allá plaza fija en el hotel Rivera del Chico y aquí está el propietario míralo Rubén Rodríguez gracias Rubén eh Gutiérrez Rubén Gutiérrez que no Rodríguez oiga es que son muchas horas sin desayunar ni comer Rubén Gutiérrez qué tal Rubén entonces oye quédate las gracias eh porque estuvimos allí de cine eh estuvimos allí de maravilla pues cuando queráis volver ahí estamos además incluso sé que para la jornada de hoy pudiste poner el streaming ahí en la tele ¿no? ahí se lo puso al público para sí sí para que fuera por allí y tal bueno pues muchísimas gracias Rubén tienes también ahí la aquí en la rienda es la la esquina la esquina ¿no? como su nombre indica está en una esquina evidentemente justo en la esquina de tirar palpito justo en la esquina sí señor está el mirador y enfrente más o menos está la esquina sí sí pues nada oye pues a ver si ya decíamos aquí Dani y yo que quedarnos allí sería ya la leche hay que hacer gestión español que viene vamos a empezar a firmarlo ya hay que empezar a reservar eh aunque allí está toda la gente de la organización y tal y pues se ha complicado Dani pero bueno si es posible bien y si no pues volver a tener el sitio para hacer ahí el streaming así que maravilla vale venga cuando quiera muchas gracias aquí vemos a Dani que sigue trabajando porque el descanso está prohibido en esta empresa por si no que tiene hambre y está ahí con un plátano bueno la verdad es que probablemente es todo un homenaje como acabamos de hablar con Pepe de la subida de Arona pues ahí está planta una de Canarias que me va a venir de maravilla porque este señor y yo bueno hasta aguanta no sé por qué no sé cómo lo hacen no me digáis cómo tengo reservas pero yo estoy ya que me caigo porque sin desayunar y comer no soy persona así que en fin que nada que vamos a despedirnos aquí sí estamos aquí en Arona todavía ya básicamente así está esto la plaza del cañón y aquí lo vamos a dejar seguimos al pie del cañón seguimos al pie del cañón es verdad mira ahí está ahí el cañón y aquí nosotros seguimos al pie del cañón mira a pesar de no haber comido está muy bien algún momento de lucidez queda todavía sí 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 bueno en cuanto acabe de copiar aquí una cosilla Dani pues ya vamos rumbo a Gijón a dejarte a ti luego me dejará que el señor a mí y luego pues ya él se va para su casita y todos contentos y felices así que será hasta la semana que viene esta próxima semana ya que viene volvemos otra vez a la carga el viernes ya o el jueves cuando nos vamos ya el jueves ya nos vamos a la Pravia y ahí estaremos en ese rally de históricos a todos muchas gracias por el seguimiento sobre todo bueno la camarina ya sabemos lo que hay pero es que además hemos tenido y tenemos unas visualizaciones salvajes en el ya ayer batimos el récord del domingo del año pasado del fito y hoy ya estamos superándolo en un 50% casi o sea que la verdad es que contentísimos con el resultado muy bien pues nada lo dicho será hasta la semana que viene en ese rally pravia que será la siguiente camarina después de esta nada más gracias a todos y aunque ya sabéis que estas camarinas ahora del zen auto de dos por son diferentes porque nosotros estamos con el streaming o intentamos queremos seguir haciéndolas y bueno son de otra manera pero son camarinas también así que nada chavales gran labor eh no solo de ellos sino de todo el equipo que ha estado trabajando aquí además un equipo totalmente asturiano la realizadora eh saray lorenzo a masi desde el entrego que vive para extremadura y luego padre e hijo eh agustín martínez y álvaro así que gracias a todos y luego a corsino por supuesto y a iván y a yairay que lo ayudaron el sábado gracias adiós a todos dejo con eso al pie del cañón al pie del cañón aquí en arriondas capital del consejo de parques